Hola hola chicos y chicas sean bienvenidos aquí a su canal nuevamente y bueno ya estoy aquí con este otro diseño como les había comentado en el vídeo anterior va a ser una propuesta también de temática del 16 de septiembre pero en esta ocasión va a ser siento yo algo elegante sutil si así lo quieren llamar no discreto porque por sus colores pues no no es discreto pero siento que es muy llamativo y tiene un toque así como como de elegante no con esa 3d y esos cristales y es algo diferente a lo que estamos acostumbrados a ver para estas fechas del 16 de septiembre ok y bueno aquí como vieron yo ya estoy formando lo que sería mi almendra y aquí en punta voy a estar aplicando acrílico blanco aquí me aseguro de rellenar muy bien las anclas de tensión si hace falta agrego un poco más delineo y voy limpiando y aquí en este otro lado voy a poner otra perla y voy a hacer lo mismo voy a llevarlo poco a poco hacia anclas de tensión y voy a ir acomodándolo y siempre checando que vayan a la misma altura ok para que al final no se vea la uña como chueca entonces hay que irla revisando de lado a lado para que vayan a la misma altura y pues nos queda un trabajo lo más parejito posible de lado y lado y bueno yo encapsulo ok y aquí ya me voy con otra uñita en esta ocasión estoy haciendo la punta negra y como vieron en la miniatura se ven los colores verde blanco y rojo pero es porque voy a poner algunos efectos sobre estas bases ok aplico del otro lado y voy subiendo hacia ancla de tensión con mucho cuidado si llego a manchar limpio no hay problema y ya que tengo mi estructura hecha voy a encapsular con acrílico cristal toda la uñita ya que sacaron voy a empezar a limar aquí como ven estoy limando laterales un poco inclinado hacia adentro y limo lo que serían faldones y punta ok y limo toda la superficie ya que las tengo yo listas voy a estar utilizando estos tres pigmentos estos tres efectos voy a estar utilizando estos tres efectos aquí como ven es uno que le llamo aurora boreal el otro sería un holográfico y el otro es un rojo metálico pero es como como hilitos no sé si lo han visto por ahí pero en esta ocasión yo así lo pude conseguir ok aquí lo que aplique fue solo en punta mi top y metí a curar ese top no deja inhibición y aquí en la uña negra voy a estar aplicando lo que sería la aurora boreal que es como yo la conozco y voy a estar frotando y con mi dedo me voy a estar ayudando para que se incrusten más sobre el brillo y froto aquí voy a estar aplicando lo que sería el efecto holográfico en punta nada más y voy a estar frotando igual me ayudo con mi dedo para que tenga mejor adherencia y por último acá en esta otra voy a estar aplicando lo que sería el rojo y voy a frotar y aquí como ven solo se pega en punta porque únicamente en punta puse el top no lo puse en el área de almendra para que no se adhiera ahí y miren así es como quedan ahora lo que voy a hacer voy a ponerle el efecto mate a todas con cuidado sin manchar y así es como quedan ya con el efecto mate aquí lo que estoy aplicando es pegamento para foil espero a que seque y ya que seca voy a estar poniendo foil dorado presiono suavemente y eso voy a hacer con todas las uñitas ok aquí voy a estar pegando algunos cristales en color rojo opal y abe o tornasol como lo conozcan y también voy a estar pegando algunos balines ahí como pueden ver aquí en esta otra voy a pegar cristales los mismos tonos en diferente posición disculpen si si me voy saliendo de cuadro chicas lo que pasa que pues me entretengo en lo que estoy haciendo y sin querer empiezo a arrimarme más la mano hacia mí y me voy saliendo de de la cámara ok pero de repente me acuerdo que estoy grabando y ya me vuelvo a regresar son gajes del oficio ok chicas y chicos y bueno aquí estoy acabando de poner los cristales y aquí en esta otra que sería la la de en medio voy a estar haciendo una pequeña 3D yo estoy utilizando el pincel de organic el master gel en esta ocasión presiono y aquí lo que voy a hacer es matizar los pétalos de color rojo y encima voy a estar haciendo otros pétalos más pequeños y de igual manera voy a estarlos matizando ok aquí a continuación voy a estar haciendo unas hojas yo estoy utilizando los acrílicos el verde también voy a estar utilizando el green apple y el verdant así se llama que es un color como muy pastel ok son tres tonos de verde ya que los terminé voy a estar aplicando igual los tonos de cristal que les había comentado más algunos balines ok y aquí ya para terminar voy a estar aplicando nuevamente mi top se pueden quedar en mate o pueden quedar con brillo yo en esta ocasión los hice con brillo para que resaltara pero créanme que en mate se veían también muy padres al día y al final del video les voy a poner una fotito de como estaban en efecto mate y al final como es que quedaron con el brillo ok ya en los comentarios me dejan me dejan ahí su comentario cual se les hace más padre si el mate o con brillo ok pero a mi la verdad se me hicieron padres mates también pero el brillo es brillo aquí y en China ok aquí con cuidado sin tocar los cristales únicamente los balines para que tengan mejor adherencia y miren chicas así es como quedaron con brillo díganme si no no les gustan a mi se me hacen muy padres porque son colores patrios pero como un toque elegante no tan patrio pero si con sus colores definidos miren así es como se ven en mate también se ven muy padres y bueno chicas pues eso fue todo en este video espero les haya gustado si está así regalenme un dedito arriba suscríbanse al canal si son nuevos y no olviden compartir este video y nos veremos en un próximo video los quiero mucho bye bye